Hola jóvenes estudiantes, les saluda el profesor José Carlos Fulca Silva del área de geometría del colegio. Bienvenidos al aula virtual CIMA. El día de hoy veremos un tema muy interesante acerca de los polígonos. Acompáñenme a conocer un poco más. Muy bien jóvenes, el día de hoy vamos a conocer un poco más de los polígonos. Como todos sabemos, un polígono es una figura cerrada que consta de varios lados, varios ángulos y varios vértices y generalmente los representamos con la letra N. Como todos sabemos, en nuestra vida cotidiana solemos chocarnos o tener en cuenta algunos tipos de polígonos según la clasificación del número de lados. Vamos con unos ejemplos. Por ejemplo, ¿quién no ha visto en una etiqueta de algún empaque o alguna etiqueta de gaseosa? Ha visto estas figuras que son polígonos, básicamente son octógonos regulares, llamados los octógonos de la salud. En esta otra figura tenemos la moneda de un sol. ¿Quién no se ha percatado que en la moneda de un sol tenemos a un octógono regular inscrito? También tenemos esta joya antigua que es llamada la chacana, que básicamente tiene 20 lados y es conocido como un icoságono cóncavo. Y finalmente, para los conocedores y los amantes de la historia incaica, tenemos la famosa piedra de los doce ángulos, que en sí sería un dodecágono cóncavo. Bien, vamos a ver ahora sí algunos ejemplos referente a este tema de los polígonos. Bien, vamos con el problema número uno de este conjunto de problemas preparados para este reforzamiento. En un polígono regular se cumple que la suma de las medidas de un ángulo central, un ángulo exterior y un ángulo interior es 210. Calcular el número total de diagonales. Vamos con la solución. Como todos sabemos, ¿no? Como todos sabemos, para solucionar este problema yo tengo que conocer ciertas propiedades. Entre ellas yo debería recordar y debería reconocer la primera propiedad que me data acerca del número de diagonales, que lo vamos a representar con la letra ND. ¿Correcto? Que como tú sabes, la formulita es igual a N por N menos 3, todo esto dividido entre 2. Aquí tenemos la primera formulita que nosotros deberíamos recordar para calcular el número de diagonales. En efecto, vamos con el planteamiento del problema. El problema me indica sumar un ángulo central, que voy a anotarlo de esta manera. Ángulo central más un ángulo interior más un ángulo exterior. ¿Correcto? Y todo esto me va a quedar un total de 210 grados hexagesimales. Muy bien, como todos sabemos, estas formulitas, estas propiedades, ya las hemos visto en clase. ¿Correcto? Yo para saber a cuánto equivale un ángulo central, la formulita es 360 grados, ¿de acuerdo? Sobre el valor del número de lados, sobre N. Más, tengo por acá el ángulo interior, que es igual a 180 grados multiplicado por N menos 2, todo esto dividido entre el valor de N. ¿Correcto? Más el ángulo exterior, que también equivale a la medida del ángulo central. Entonces, vamos a colocar por acá 360 grados, todo esto sobre el valor de N. Y esto me va a quedar un total de 210 grados hexagesimales. Bien, entonces, como podemos observar, nosotros aquí tenemos un conjunto de fracciones homogéneas, por lo cual vamos a tener el mismo denominador. ¿Correcto? Por acá le vamos a colocar el valor de N. Entonces, tendríamos 360 más, aplicando la propiedad distributiva, sería 180 N menos 180 por 2, 360 grados, más 360. ¿No? Y esto me va a quedar un total de 210. Ahora, si nos podemos percatar, podemos eliminar ciertos números. ¿Correcto? Podríamos eliminar por acá este 360 con este 360. Y este N pasaría a multiplicar al otro miembro. ¿Correcto? En efecto, vamos a tener por aquí que me va a quedar 180 N, ¿cierto? El 360 quedaría ahí, 360 igual a 210 N. ¿Correcto? Entonces, me quedaría 360 grados igual a 30 N. Por lo tanto, tendríamos que el valor de N es igual a 12. ¡Listo, profesor! Ya tengo a cuánto equivale el valor de N. Pero eso no es lo que me piden, ¿cierto? A mí me piden calcular el número de diagonales. Pero, profe, ya tengo la formulita. Entonces, por acá tendríamos en efecto que el número de diagonales, reemplazando el valor de N, te quedaría igual a 12 multiplicado por 12 menos 3. Todo esto dividido entre 2. Y esto te quedaría un total de 54 diagonales. Y esta vendría a ser la respuesta para el problemita en la alternativa D. Muy bien, continuamos con el problema número 2. Muy bien, chicos, acompáñenme a resolver el ejercicio número 2, donde nos dicen que si desde 4 vértices consecutivos de un polígono convexo se trazan 33 diagonales, ¿cuántas diagonales en total tendrá dicho polígono? Vamos a ver la solución. Vamos por acá, muchachos. El problema me indica de esta palabrita clave. Esta palabra es clave, vértices consecutivos. Entonces, cuando nosotros tengamos vértices consecutivos, se nos debe venir por acá a la mente una pequeña formulita, que siempre la vamos a tener en cuenta. ¿Correcto? ¿Qué data sobre el número de diagonales desde vértices consecutivos? ¿Qué me indica? Para esta parte, que el número de diagonales desde k vértices consecutivos es igual a n multiplicado por k menos el valor de k más 1 multiplicado por k más 2, todo esto sobre 2, donde el valor de k me va a representar el número de vértices consecutivos. ¿Correcto? ¿Correcto? El número de vértices consecutivos. ¿Correcto? El número de vértices consecutivos. ¿Muy bien? Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora lo siguiente. Me dicen, vamos a aplicar esta propiedad. En efecto, me dicen que las diagonales trazadas van a ser 33. Por acá lo vamos a encerrar. Entonces, tendríamos por aquí 33 diagonales, 33, va a ser igual al valor de n multiplicado por el número de vértices consecutivos, que en este caso va a ser 4. Profesor, ese va a ser el valor de k. Entonces, tendríamos por acá 4 menos, ¿correcto? El valor de 4 más 1, ¿cierto? Multiplicado por 4 más 2. Todo esto sobre 2. Resolviendo y aplicando formulitas, me va a quedar que 33 es igual a 4 veces n menos 5 por 6 sobre 2, me quedaría un total de 15. ¿Correcto? En efecto, tendríamos que 4 veces n va a ser igual a 48 y tendríamos que el valor de n va a ser igual a 12. Entonces, este polígono va a constar de 12 lados. Por aquí lo vamos a colocar. Pero profesor, nuevamente en este problema me están pidiendo calcular el número de diagonales en total de dicho polígono. Y la formulita tuya la conoces, ¿cierto? Ya la hemos visto en el ejercicio anterior. Entonces, tendríamos número de diagonales va a ser igual a cuánto? Al número de lados, que sería 12 por 12 menos 3, todo esto dividido entre 2. Y esto me quedaría un total de 54. Y esa vendría a ser la respuesta para este problemita en la alternativa A. Muy bien, vamos a resolver el siguiente problema. Muy bien, jóvenes. Vamos ahora sí a resolver el problema número 3, donde me indica que en un hexágono equiángulo ABCDEF, tal que AB es igual a CD igual a F, y también tenemos que BC es igual a DE igual a AF, y donde BF es igual a 16. Me piden calcular la distancia del vértice D a la diagonal BF. Muy bien, chicos. Vamos con la solución. En efecto, tenemos por acá el gráfico. Ya lo tenemos por acá listo. Entonces, me piden calcular la distancia del vértice D hacia la diagonal BF. Vamos a trazar en primer lugar la diagonal. Recordar que la diagonal es una distancia de vértice a vértice, no consecutivo. Y vamos a colocar por acá lo que nos piden calcular, que vendría a ser la distancia. Recordar, jóvenes, que la distancia siempre va a ser perpendicular a un segmento. ¿Correcto? Muy bien, ya tenemos... Esto es lo que me piden calcular. Este va a ser lo que me piden calcular. Por acá le vamos a colocar un punto de intersección H. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tendríamos lo siguiente. Como yo sé que es un hexágono equiángulo, y tú sabes muy bien que para un hexágono, su ángulo interior va a ser igual a 120 grados. Recordar que el ángulo interior de todo hexágono va a ser igual a 120 graditos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, veamos por acá lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo aquí voy colocando todos los ángulos requeridos? En este caso, vamos a colocarle por acá 120. ¿Correcto? Por acá le vamos a colocar también 120. ¿No? 120. Y por acá también le vamos a colocar 120. ¿Profe? ¿Y por qué no le coloca el resto? Porque de alguna manera yo ya sé, como estoy en un hexágono, todo es 120 y no para no estropear un poco el gráfico. Entonces, ¿qué pasaría si yo trazo estas líneas? ¿Correcto? Se pueden observar tres triángulos. Pero, profe, nos falta colocar un dato. Las igualdades. ¿Cierto? Nos faltan colocar acá las igualdades. Entonces, vamos a colocar por aquí las igualdades requeridas. En este caso, por aquí al lado AB le voy a colocar una bolita. Al lado CD le voy a colocar otra bolita. Y al lado FE le voy a colocar otra bolita. Muy bien. Para este otro caso le voy a colocar una doble rayita para que se pueda diferenciar del resto. Al AF doble rayita, por acá doble rayita y por aquí doble rayita. ¿Correcto? Entonces, ya creo que en sus casas se dieron cuenta. Profe, se acaba de formar una congruencia de triángulos. Y los triángulos congruentes van a ser tres. Observa. El triángulo ABF. ¿Correcto? Vamos a ver por acá el triángulo ABF. Vamos a observar también el triángulo BCD. ¿Correcto? También va a ser un triángulo congruente. Y también vamos a observar por último el triángulo FED. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que me dice chicos la teoría de congruencia? Si yo logro probar un caso de congruencia entre ambos, los triángulos van a ser los mismos. Recordar que dos triángulos o tres triángulos van a ser congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. En este caso vamos a tener el caso lado-ángulo-lado, lado-ángulo-lado, lado-ángulo-lado. ¿Correcto? Entonces, profesor, si son los mismos triángulos, no va a haber ningún problema si yo por aquí le coloco de repente en este lado un resorte. ¿Cierto? Y por acá yo le coloco otro resorte. ¿Cierto? Y de repente por acá le coloco otro resorte. Profesor, me acabo de dar cuenta que el triángulo tiene los tres lados iguales. Entonces, como el triángulo tiene los dos lados, los tres lados iguales, nosotros podemos decir que el triángulo va a ser un triángulo equilátero. Vamos a sacar aparte nuestro triángulo equilátero. ¿Correcto? Vamos a sacar aparte nuestro triángulo equilátero donde nosotros vamos a colocarle los vértices. En este caso vamos a colocarle el vértice B de F, ¿cierto? B de F. ¿De acuerdo? Y vamos a trazar la altura, que eso es lo que me piden calcular básicamente de este problema. Vamos a trazar por acá la altura y esta va a ser mi variable. ¿Correcto? Pero, profe, profe, hace un momento usted nos dijo que ese triángulo ya era un triángulo equilátero. Entonces, como es un triángulo equilátero, profesor, en triángulos, al ser equilátero también va a ser triángulo, solamente en triángulos. Entonces, profesor, acá le va a corresponder 60 grados, acá le va a corresponder 60 grados. Pero, profe, acá hay una altura. Recuerda que la altura en un triángulo equilátero va a actuar como una bisectriz. Entonces, observemos aquí. Esto va a ser 30 y esto va a ser 30. Profe, ya está. Tengo ubicado el triángulo 30-60. Profe, ¿qué nos falta? Ojo, nos está faltando un dato. Mire el valor de BF. Observe el valor de BF. Es igual a 16. Ah, ya, profe. Si esto vale 16, esto también va a ser 16 y lo de aquí también va a ser 16. Vamos a nuestro gráfico aparte. Profesor, todos los lados van a tener como medida 16. Entonces, yo ya tengo el lado 16 aplicando mis triángulos rectángulos notables 30-60, yo tendría como respuesta que el valor de X va a ser igual a 8 raíz cuadrada de 3. Y esa vendría a ser la respuesta para el problema número 3 en la alternativa A. Bien chicos, vamos a resolver ahora sí el problema número 4, donde nos indican que en un octógono equiángulo ABCDEFGH, el valor de AB es igual a 6 raíz de 2. BC es igual a 2. Calculen la medida del ángulo BAC. Muy bien, vamos con la resolución del problema. En efecto, nos piden dibujar un octógono equiángulo. Como les dije en el problema anterior, no necesariamente tiene que ser una figura equilátero. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver por acá. Nos piden calcular la medida del ángulo BAC. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener por acá, profesor, BAC. Nos faltaría completar por aquí esta parte. En efecto, nosotros deberíamos trazar esta diagonal AC y lo que me pide el problema básicamente es calcular este angulito que yo le voy a llamar X. ¿Correcto? Muy bien, vamos ahora sí con el planteamiento. Ahora, se supone que si es un polígono equiángulo, todos los ángulos internos de este octógono, me supongo que ya estás haciendo los cálculos en casa y sabes que el ángulo interno para este octógono equiángulo va a ser igual a 135 grados. ¿Correcto? En efecto, nosotros podríamos ubicar todos estos ángulos aquí, 135, 135. ¿Correcto? Por acá también podríamos decir que es 135. Por acá también podríamos decir que es 135. 135. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si te puedes dar cuenta, acá también debería ser 135. Pero si yo prolongo esta línea, vamos a hacer una pequeña prolongación acá, muchachos. Vamos a hacer la prolongación del lado CB de esta forma y también vamos a hacer la prolongación del lado GA. ¿No? De tal manera que se van a intersectar en un punto. ¿De acuerdo? Se van a intersectar en un puntito. De esta manera. Bien. Bien. Que por acá le vamos a colocar el punto P. ¿Correcto? Le vamos a colocar el punto P. Entonces, observa. Esta medida angular, como yo sé que el ángulo interno es 135, este angulito de acá estrictamente debería ser igual a ¿cuánto? Este angulito debería ser 45 grados. Ah, ya, profe. Y este angulito, profesor, también debería ser 45 grados. Ahora, profe, un ratito, triángulo isósceles, pero exactamente podría ser un triángulo rectángulo. Ah, profesor, tenemos por aquí un triángulo rectángulo. Ahora, miren los datos que me dan en el problema. Me dicen que este lado es igual a 2. Este lado es igual a 6 raíz cuadrada de 2. Profesor, se me viene a la mente el triángulo rectángulo notable 45, 45. En efecto, nosotros tendríamos que esta longitud del lado AP debería ser igual a 6 y esta otra longitud también debería ser igual a 6. Ahora, si nosotros nos podemos percatar toda esta longitud desde el C hasta el valor de P, nosotros podríamos denominarla como el valor de 8. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Profesor, yo recuerdo que usted nos comentaba en clase que cuando yo tenga este triángulo rectángulo, cuyas medidas son proporcionales a 6 y 8, aplicando ustedes ya en casa el teorema de Pitágoras, nos debería quedar como una hipotenusa, como una hipotenusa de 10. Vamos a colocar aquí el 8, por acá vendría el 6, por aquí vendría el valor de 10. Obviamente es un triángulo rectángulo. Entonces, estamos hablando de un triángulo conocido, que debería ser el triángulo de 5337. En efecto, este ángulo debería ser 53 y este ángulo debería ser 37. Entonces, profesor, ubicándome bien en el problema, este angulito de acá debería ser 37 grados. Vamos a colocarle por acá 37. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, finalmente, aplicando la propiedad del ángulo exterior, nosotros podríamos deducir la siguiente formulita. Vamos a colocar por aquí y aplicar la propiedad del ángulo exterior en la región sombreada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en efecto, nosotros tendríamos de que el valor de X más 37 grados, esto me debe dar igual a 45, propiedad del ángulo exterior. Entonces, ya en sus casas, creo yo que tendrían la respuesta que sería igual a 8 grados sexagesimales. La respuesta estaría en la alternativa B, que sería como respuesta 8. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Muy bien, jóvenes. Continuando con la resolución de los problemas, vamos ahora sí a resolver el problema número 5, donde nos dicen que cada lado de un polígono regular mide 6 y el perímetro equivale al número que exprese el total del número de diagonales en centímetros. Calcule la medida del ángulo central. Muy bien. Vamos a ver ahora sí que para el perímetro de un polígono, y en este caso regular, recordar que un polígono regular es cuando este polígono es tanto equilátero como equiángulo. Entonces, tiene los lados y los ángulos iguales. Esa es la definición de polígono regular. Entonces, si el polígono es regular, obviamente va a tener un número determinado de lados, que en este caso, como yo no lo conozco, le voy a colocar n. Vamos con la solución. Entonces, vamos a colocar por acá, de manera general, el valor de n como el número de lados. Este n me va a representar el número de lados. ¿Correcto? El número de lados. Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces, como me dicen que cada lado mide 6, entonces el perímetro va a ser igual, el perímetro va a ser igual a 6 veces el número de lados. O sea, 6 veces n. Muy bien. Ya tengo acá nuestras afirmaciones referente a los datos que me dan. Pero me dan un dato más importante. Me están diciendo que el perímetro numéricamente equivale al número total de diagonales. O sea, 6 veces n, que equivale el perímetro, es igual al número de diagonales. ¿Correcto? Entonces, para reemplazar aquí, nosotros recordamos que el número de diagonales va a ser igual a cuánto? Recordando un poquito, por acá, la formulita es igual a n por n menos 3, todo esto dividido entre 2. Y esto va a ser igual a 6 veces n. Eliminando los n, me quedaría que el valor de n, ¿correcto? Tendríamos por acá que 6 por 2, 12, va a ser igual a n menos el valor de 3. Entonces, me quedaría que el valor de n es igual a 15. Con esto, tendríamos el valor de n. Pero, ¿qué es lo que me pide calcular el problema? El problema me pide calcular el ángulo central. Entonces, para este problema, nosotros recordamos de que el ángulo central, ¿no? El ángulo central va a ser igual a 360 grados sobre el valor de n. ¿Correcto? Pero como ya nosotros tenemos el valor de n, recordar que el ángulo central sería 360 sobre 15. ¿Correcto? Y tendríamos que el ángulo central debería ser igual a 24 grados hexagesimales. Y esta vendría a ser la respuesta en la alternativa, la alternativa C. Muy bien, chicos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Nos veremos en un próximo video. ¡Hasta luego!